bueno amigos como vamos hoy de vuelta en la isla santiago vamos a tirarle a la carpa ya tenemos las dos cañitas con albinados como siempre el power está preparado con el agua del lugar y estamos acá como siempre enfrente de la casa de el sal que os quito que siempre nos va a comer nos calienta agua espectacular el sá se porta lo recomendamos agua caliente baño pizzas muy ricas que más no son mucho milanesa las empanadas todos ya le encargué el agua caliente las tortas fritas son grandísimas de tener como 30 centímetros de diámetro para recomendar así que bueno dicho esto les muestro un poquito más ya ven otra lanchita el práctico acá la gente de la isla vamos nombre así salen en el vídeo muchachos ahora no salimos ningún lado por lo menos si salen en el vídeo amigos gente de la isla tiene audio es así y si está con la pues venimos siempre siempre recomiendo a elsa recomendamos la comida bueno nos vemos muchachos acá tenemos una gente al lado permiso permiso voy a mostrar el pescadito muchachos acá está el zavalito que sacaron la gente que está pescando acá al lado acá está la gente con qué se lo sacaron el sábalo con masa con masa bien ¿de dónde son? de la plata listo ah somos vecinos entonces así que bueno ya van a estar suscritos en el canal y se van a ver un saludo a franco listo la gente también tiene la caña del agua están encarnando con lombriz, harina con lombriz y masa bien las dos cosas aparte del sábado ¿qué sacaron? amarecitos ah está bien para entretenerse para entretenerse bueno los dejo gente nos vemos hasta luego y acá viene elsa a la que ya le cargué el agua caliente elsa saludas y talís en el video vamos vengan chicos cuando quieran nos esperamos listo ahí te traigo el termo elsa dale papi bueno gente vamos a tomar unos mates esperando el pique están las cañas en el agua están las dos con harinados y ahora en un ratito vamos a tirar con lombriz pero primero vamos a disfrutar este momento unos mates esto no tiene precio esto no tiene precio bueno amigo pico no sé qué pero pico ay zafo 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 llegó lindo no sabemos qué es estaba tomando mate me tomó por sorpresa no sabemos qué es si 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 con lombriz y harinados no sé pero no tranquilo no tranquilo 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 jajajajaja jajajaja jajaja 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 esa vamos doblete ahí está ahí está esto era esto era que tiraba doblete gracias muchachos por ayudar doblete era bueno amigos miren doblete de moncholo un moncholo y un bagre blanco miren qué tranquilidad amigos está cayendo la tarde en la isla ya se fue bastante gente bueno bueno acá hice carne grande con tripa de sábalo y acá la otra con lombriz vamos a seguir probando diferentes carnadas y allá está viniendo un buque todos los días no me canso de decirlo todos los días el río es diferente lo que uno ve lo que uno observa las cosas que pasan miren qué lindo el buque miren qué lindo el buque siempre que venimos acá vemos algo diferente una letra A bueno acá tenemos esta pasta que la tenemos para la boga que se la compré acá a a Elsa la estábamos probando lombrices el harinado como siempre de nuestro sponsor y acá me hice una sillita al reparo de estas plantas porque hay un poquito de viento entonces no me quiero abrigar del todo entonces acá sentadito le muestro veo las dos cañas que tengo con harinado y la caña que tengo a fondo que recién tiramos así que bárbaro el otro compañero de pesca amigos vamos vamos algo algo viene o sabalito no sé a ver sabalín sabalín salió amigos salió amigos miren sabalín algo sale con que estabas pescando rodri con power clásico esta vez y con feeder premium mira ahí se ve se ve todo bien ahí vamos a carpi decíamos que no hasta ahora nada tuvimos unas corridas pero nada pero nada bien a ver a ver si la grabamos bien bueno rodri que sacaste se nos dio se nos dio la carpita difícil la primera de la noche vamos a seguir un rato más a ver que pasa se hizo desear si con feeder premium con feeder premium y harinado clásico bien ahí a ver hermoso hermoso bichito quedate quieto ahí bien ahí bueno hacemos la evolución si hacemos la evolución listo suscríbete Gracias por ver el video.